¡Messi! ¡Messi! ¡He looks like Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Hey! ¿Qué tal, Happy Life? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Te parece Messi chiquito! ¡Hola, Messi! ¡Messi! ¡Portugal Messi! ¡Que tú mira, bobo! ¡Muy buenas, obris! Hoy os traigo un nuevo vídeo de bromas y sustos con jugadores de fútbol. Y como hoy no podía ser otro, he montado algunos clips de la charla que tuvo Kun Agüero con Messi para gastar algunas bromas en Omegle que espero que os gusten. Si es así, ya sabéis, comenten y dejen su like en este vídeo. ¡Messi! ¡Messi, ¿só? ¿Qué? ¿Me he oído? ¿Me he oído? ¿Hola? ¡No, no, no! ¡Me he oído! ¡Es no, no, no! ¡Messi, bro! ¡Messi, te amo! ¡Messi, te amo! ¡Messi, dónde está hoy, por favor! ¡Messi! ¡Messi! ¡Sonríe! ¡Eh, Messi! ¡Eh, Messi! ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames! ¡Messi, dime hola! ¡Claro, no lo van a sacar! ¡Pinche puto! ¡Messi! ¡Felicidades! ¡Ay, qué asado! ¡Mamé! 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 ¡Hola! 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 What the fuck? Who is it? ¿Te pareces a Messi, chiquito? ¡Hola, Messi, bebé! What'd you say? Hey! Oh, what the hell was that? Oh my god! Oh my god! It's Messi again! Hola! Hola! Oh my god! I love that Messi! Messi! Bro... You think that's funny? You're probably sitting in your household right now with no... Yo! Steven! What the? No, no, no! Hola! Hola, hola, hola! Dude, wait, no! That's like... That's like messy! But like... It wasn't like messy but like with a filter on. What the heck? That was like messy! No, is it real? It's like not messy but it is. Look, cause like in... Hey! 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 They're gringas. Okay. Hello! Nice! I don't bring anything! Hey, how beautiful is that mini mini? Mama! I always like bikini mini! Mama! Two? Two . Two . Sssssssssss... La primera palabra es diablo. No, na, bobo! What the look, bobo! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Tranquilo! Tranquilo Leo! Oh! Like that ninja man! You got stuck? Do you want some help? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda pa' allá, Bobo. Anda pa' allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. A la verga. ¡Come la verga! ¡Messi! 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 He probably heard what you said. ¡Post for a photo! ¡Ay, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Messi! ¿Qué decís, Bobo? ¿Qué te pasó? Te pegaste. ¡Messi! ¿Qué decís, Bobo? ¿Qué decís, Bobo? ¿Qué decís, Bobo? Vamos a que te reír. Está parecido. Te pegaste. ¡Qué mierda! No, me voy a morir. ¡Mira! ¿Qué? ¡Mírala! ¡No! ¿Viste que dice que mirá, Bobo? ¡Qué mirá, Bobo! ¡Qué mirá, Bobo! ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo. Tranquilo, Leo. ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡It's messy! Wait, wait. He looks famous. Are you messy? Hello? Oh, is that absolutely messy? Wait, you're joking. Wait, wait, wait. You are messy. For sure. Wait, but it keeps cutting out. Yo, messy. Yo. Hey. Hey, messy. Yo, bro, messy. I'm a big fan. I fucking love this. Yo, Bernardo. No. 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 Is that messy? Is that? Hold on. Messy. Is this real? Messy. 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 Oh, my God. Messy. Messy. Thank you, baby. I got it. That's the same guy. That's the same guy. Oh. Messy. Messy. How did he go? Messy had to be. You don't hear him. Oh, what's up, Messy? How you doing? How you doing? Everything good? Yo, you better win that World Cup. Come on, Messy. Hi. Hello. No, 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 no. I'm going to get him. I'm going to get him. I'm going to get him. Messy. Messy, Messy, Messy. No. I'm going to get him. Oh, my God. Oh, my God. I'm going to get him. Messy. Messy. Oh, shit. I don't know. I'm going to get him. Hey. 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 What are you trying? Hola, puedo hacer unas cositas, ¿hostia? ¿Qué? ¡Se ha tirado un pedo! ¡Qué ha mirado, bobo! ¡Qué ha mirado, bobo! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Hostia! ¡Qué maquina, tío! ¡Qué maquina! ¡Qué maquina! ¡Bessi! ¡La borda! ¡Mira a Messi! ¡Corre, la borda! ¡La borda viene a convertir! ¡Mira a Messi! ¡Mira a Messi! ¡Chico, Messi! ¡No, no lo van a sacar! ¡Más harta a Messi! ¡No me lo puedo creer! ¡Messi! 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 Wait, is that real? No, ok. Wait, which one area are you there? Y bueno, sobris, con este último susto termina el vídeo de hoy Solo quiero desearles mucha suerte a los argentinos Y que ojalá Messi y Argentina ganen este mundial Personalmente a mí me haría mucha ilusión Ya que es la última oportunidad que tiene Messi para conseguirlo Dejen su like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suerte, Argentina! Go, 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 go Hustle a lot, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way I'll be making moves till I'm buried in my grave I'll be making moves till I'm buried in my grave